Berlin.com, transmitiendo en vivo, en directo desde Suramérica para ustedes. Morris nuevamente por acá para poder compartir con ustedes muchas cosas interesantes que nos van a seguir ayudando con nuestro español. Acabo de ver a mi amigo Chris, bienvenido amigo. Hola Morris, ¿cómo estás? Bien, tiempo sin verte, ¿dónde estaba? Ah, muy bien. Mucho trabajo. No, hoy, esta mañana he decidido tomarme un día libre, porque también mis hijas tenían una fiesta de pijamas con sus amigas. Sí. ¿Es la palabra? Sí, una fiesta de pijamas, está bien, o una en pijamada también. Ah, sí. Ellas están aquí también. No, ellas ya están también. Ah, bueno, me alegro verte entonces nuevamente, Chris, que estés con nosotros para aprender muchas cosas importantes que nos van a ayudar a todos. Y sobre todo con esto de las homófonas. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola Morris, muy, muy bien. Sí. ¿Y tú? Sí. Me alegro mucho. ¿Qué, cuénteme qué hizo el fin de semana? Ah, cuenta. Cuéntame, es like, tell me. Sí, ¿qué hiciste el fin de semana durante el weekend? Weekend. Estudié español. Estudiaste, o estudié español. Estudié español. ¿Verdad? Ah, qué juicio, todo el sábado, viernes, sábado, domingo. Absoluto. Absolutamente. Absoluto. Ah, perfecto. Estudié grabadoras. Con grabadoras, sí. Grabadoras, sí. ¿Grabadoras? Sí, con grabadoras, o con clases grabadas, o con audio también, audio. Sí, con grabadoras grabadoras, sí, exacto. ¿Y con audio? Sí. Ah, bueno, me alegro mucho. Y, ah, ha sido, ah, notas, muchas notas. Ah, qué bien. Muy bien, bienvenida a Inga también. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con tus nietos? Ah, sí, no ahora, pero el pasado semana, sí. ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? Esta semana posible, pero no ahora. Ah, todavía están contigo, todavía están contigo. No. ¿No o sí? No, no. No, ya se fueron. No, no, contigo ahora. ¿Conmigo o no contigo? Conmigo. Ah, sí, conmigo. No contigo, también. Ah, no están contigo ahorita. Ah, ya. Pero disfrutaste. ¿Cuántos nietos tienes? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántos nietos? Ah, sí, dos. Dos nietos. Ah. Ah, bueno, eso es muy bueno, estar con los nietecitos y compartir con ellos. ¿Sí o no, Chris? ¿Chris, tienes nietos? Ah, perdón. ¿Tú tienes nietos? Ah, sí, tengo dos nietos de mi madre, no, el hermano de mi madre. ¿El hermano de tu madre? ¿Nephews? No, no, nietos. No, no, nietos. Oh, grandchildren. Eso. No, no, nunca. ¿Nunca? ¿Nunca? De pronto después, sí. Oh, no, no, no. Un día. Algún día. Algún día. Un día, mi hija o mi hijo. Ok. Bueno, hola, Kate, bienvenida. Kate. ¿Te diste a luz, Kate? Comunicate. Lo siento, mi micrófono. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás todos? Bien, bien. Hola. ¿Qué, ya diste a luz? Estoy embarazada. Pero no has dado a luz todavía. Era esta semana, ¿no es esta semana? No, fin de mes. Ah, es a fin de mes. Sí, pero este es mi último día en ver Belén. Oh, no, ¿por qué? Porque yo no quiero empezar una suscripción otra vez. ¿Por qué? Por el baby, por el baby. Sí, sí. Necesito tranquila. Necesito tranquila, relajada. Sí. Sí, yo te entiendo. Pero después puedes volver en dos meses, quizás. Quizás. Sí. Quizás. O dos o tres meses, sí. Es posible que estoy ocupada, no sé. No te preocupes. Mira, tengo una idea. Cuando te das la leche a tu bebé, puedes aprender español y él va a escuchar. Ok. Entonces, él tiene que ser bilingüe al mismo tiempo. Ah, claro que sí. Me gusta esta idea. Es español. Buena idea, sí. Ok. Gracias, Maurice. Bueno, vamos a compartir entonces con ustedes el documento. Vamos a trabajar las palabras homófonas. Recordemos que palabras homófonas son palabras que suenan igual cuando hablamos, pero tienen un diferente significado y se escriben también de manera diferente. Esas son las homófonas. Vamos a hacer algunas de ellas y vamos a hacer ejemplitos. Yo se las explico. Y luego la idea es que ustedes también escriban en el chat. Pueden escribir algunas palabritas también. Ok. Aquí voy a compartir entonces la pantalla con ustedes. Ahí va. Bueno, un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, porque esta clase ya llevamos como dos semanas con esta clase y hemos visto varias palabritas. Hemos visto la A de preposición y la A del verbo haber, hablando, cama, hablando, haya de hallar, con doble L y haya de haber. En el ejemplo espero que ella haya sido la persona apropiada para el trabajo. Hemos visto también abollar, que es hacer abolladuras. Eso es abollar, abollar de colocar boyas en mares o ríos, eso es un verbo que también se utiliza, abollar. ¿Habían escuchado este abollar? ¿Recuerdan? Chris, ¿tú sabes esto? Abollar y abollar, ¿la diferencia? Sí. Ok, muy bien. Teresa también. Kate, ¿sabes este? No, no sé. Ok. ¿Y Teresa? ¿Tampoco? No, un poco, sí. Inga, ¿recuerdas qué es abollar? I can't quite remember it. Recuerdo. Waves. ¿Cuál? ¿Cuál es Waves? ¿Cuál? Orlas. Orlas. And the first one. Es como to dance. Eso que le hacen a los carros, que por ejemplo, cuando golpeas el carro, entonces le queda como una abolladura al carro, ¿recuerdas? Nobody remembers, right? El carro. Sí, cuando se golpea. No, cuando se golpea el carro. Oh, to make a dance in the car. To make it put a dance in the car. Eso es, abollar. Dant. ¿Puedes decir como, por ejemplo, el hombre ha abollado mi carro? Perfecto. El hombre ha abollado mi carro. Ok, let's write down two examples with one with abollar, with double L, and one with abollar con Y. Por favor, escríbenos so we can remember this verb because, you know, that's the idea, is to practice writing so we can remember better. In the group chat, please. Google chat. Vamos a ver. Uno con abollar y otro con abollar. And I check it out for you. ¿Dónde estoy? Berlín. Make a dance. Ah, sí, eso es. Escribe, Chris, el que tú escribiste estuvo muy bueno, el que tú dijiste. Escríbelo. Ah, sí. ¿Ya me te olvido? Oh, no. Oh, tenemos que hacer la despedida a Kate. Kate, entonces tenemos que hacerte una despedida. Vamos a hacer una despedida para Kate que se va de Berlín y vuelve por ahí en dos meses o tres meses. We need to give you a party of farewell, Kate. Okay, yo tengo dos clases más contigo hoy. Oh, wow. Cada clase. I have to think in something. Yeah. I have to think in something. I don't know what. Okay. Maybe I'm going to sing a song for you. Okay. Un lullaby de Colombia. Ah, ¿eso es que le cantas a los niños? ¿Se llama lullaby? ¿Sí? Lullaby. Let's see. La canción de Cuna, lullaby, creo que es. Los marinos colocan boyas cuando el mar está peligroso. Muy bueno, Inga. Excelente, Inga. Inga, Inga. 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 Bueno, voy a preparar una canción para Kate para la última clase. No te vayas. No te vayas. Voy a prepararla, Kate. I'm going to sing for you that song in the last class. Okay. I see you in two months or three months or four months. We don't know. El hombre ha abollado el carro. Muy bien. Ocurre mucho que las personas cuando abren las puertas le aboyen el carro a uno, ¿no? Los otros choferes no tienen cuidado y nos aboyan el carro generalmente. Eso ocurre. Muy bien. Hay muchos arroyos en el norte de México. Ah, Inga ya empezó a trabajar con arroyos. Muy bien. ¿Está bien, Inga? Sí. Está bien. Y la siguiente puede ser una ardilla fue arrollada por un camión. El marinero ha abollado bollas en el océano. Muy bien. Pero también los ponen no solamente los marineros sino como que los salvavidas o salvacostas, ¿no? Ajá. ¿Cierto? Para que la gente no pase como que naden hasta ahí o puedan estar en el mar hasta ahí y ahí no sigan hacia adelante. También ponen bollas para esto, ¿no? Sí, no, pues está bien. Está bien, Cris. Perfecto. Muy bien. Puede seguir, Cris, con arroyo y arrollar. Arroyo es como una pequeña es el primero cuando te atropella un carro, te arrolla. Y el segundo es de agua. Una pequeña cantidad de agua. Teresa, ¿en qué? Are you writing down? Sí. ¿Dónde? En el otro chat. Ah, en el otro chat. Ok. Ah, I see it, I see it now. Yo quiero quitar los abollares de mi coche. No, yo quiero quitar las abolladuras, serían entonces, Kate. Aquí te lo voy a dar. Repita, por favor. Serían las abolladuras. Las abolladuras. abolladuras a mi coche. Las abolladuras de mi coche. Yo quiero quitar los abollares de mi coche, las abolladuras. Y Teresa dice, él quedó abollar los bollos en la... Él quedó, él quedó de abollar, sería mejor, él quedó de... Teresa, él quedó de abollar... quedó de abollar las bollas, las bollas. Quedó de abollar las bollas de mi coche. Sería mejor así. Ok. El hombre abollar las bollas en el mar por proteger los nadadores. ¿Sí? O para, puedo decirlo que mejor, en vez de por, para proteger a los nadadores. Sí, está bien. Claro que ahí está como en pasado, ¿no? El hombre abolló, sería mejor. El hombre abolló. Abolló las bollas en el mar para proteger a los nadadores, que haría mejor así. Ok. Ok, ¿qué interesa? Please, if you can write in the group chat, it's better because otherwise I have to, you know, jump from one chat to the other chat. Ay, yo creo que yo escribo en el... En el google chat, yeah? All right. Ahora, sí. Ah, escribe key. Ah, listo. Ya, escribe key. Ok, sí, ya te veo, Teresa, ya te veo en el google chat. Y, Key, no te veo todavía en el google chat, Key. No? No, estás en el berlin chat. No, yo no tengo la ventana de verbling abierto, solamente google. Ustedes ven a Kate y Chris, Inga, ven a Kate en el chat del group chat, la ven? Sí. Sí, puedo ver. A Kate. A Kate? Yes? Ah, yo no la puedo ver. Qué raro. Escribe algo, Kate, write something, Kate, please. Anything. I got it, I got you now. Oh, estoy aquí, muy bien, I got you. Ok. Ok, now we got it. Hola, Teresa de Portugal. Hola, hola a todos, qué tal? ¿Qué has hecho? Hola. Sigo estudiando español. Ah, bueno, ¿cómo te fue el fin de semana? Fue bueno, gracias. Ah, te felicito, me alegro que estés bien, y bienvenida. Muchas gracias. Ya escribiste incluso un ejemplo, ¿cierto? Sí, está pasando a entrar en la clase, perdón. Una la escribiste, qué bien. Hola, hola a todos, hoy, hoy seguramente sería, hoy miré a cuatro coches, todos abollados, uy, qué pena. Inga dice, Teresa, han colocado bollas en todas las playas durante el verano, muy bien. Cris, un arroyo es más pequeño a un río, es más pequeño un río, sí, o es más pequeño que, recuerda que cuando comparamos, Cris, sí, es más pequeño que. yo he escribido en el chat window, sí, ahí lo veo, sí, qué un río, muy bien. Arroyo, arroyo mi bolsa, también se puede, muy bien, no solamente tienen que atropellarlo a uno, arroyarlo a uno, puede, arroyo mi gato, mi perro, mi bolsa, arroyo, sí, también se puede, muy bien, Teresa. me gusta sentarme cerca a un, me gusta sentarme, sentarme cerca, sentarme cerca, aún, aún sería mejor, sentarme cerca, me gusta sentarme cerca a un arroyo. Gracias. Eso, ahí está como mejor. Muy bien. Ok, ya estamos con arroyo. ¿To run over o arroyo de agua? Teresa dice, hay muchos arroyos por todo el país. Cuando era niña, ¿qué? ¿Qué? ¿Arroyo? Ah, fue, fue. ¿Quién? No, fui. Ah, fui. Si eres tú, fui. Si es otra persona, fue, ¿no? Fui arroyada por una moto. Muy bien. El coche arroyó mi pie. Sí, se puede. te pasó por encima del pie. Eso puede pasar. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos haciendo como un pequeño resumen, porque estas ya las habíamos visto, aunque no todos los que están aquí las hayan visto. Igual, entre más trabajemos esto, pues más se nos quedan, ¿no? no hay problema si las repiten mejor. No hay problema si las repiten mejor. La siguiente es azar, de azar carne, y azar de casualidad. Por ejemplo, a mis amigos les gusta azar la carne en el parque, no puede decir. Y no les gustan los juegos de azar, porque estos, en estos juegos generalmente se pierde mucho dinero. Ahí está la diferencia entre azar con S, y azar de, juegos de azar, ¿no? Esto se llama en inglés, ¿cómo es que se llama? Juegos de azar, en inglés. Gambling, gambling games. Sí, ese es el azar, ¿no? Azar con Z. Sí. Hazar. Hazar, es at random, ¿no? Al azar, at random, con Z. Este fin de semana pasado, hace camarones a la parrilla. Sí, está bien. Parece a hazard, en inglés. ¡Ah, sí! Es la palabra de inglés. Ah, pero no es lo mismo, ¿no? Otra cosa, ¿no? Es, es similar. Hazard? Hazard is, you can, there's two, en inglés, hay dos, uh, meanings for hazard. One is un, un peligroso, el otro es, by hazard, uh, it's, it's like random. Oh, sí, wow, interesante. Muy bien, es un buen ejemplo, Chris. Teresa, he asado una carne de cedro. ¿De cedro? Cedro no es un árbol, Teresa. ¿No será de cerdo? Sí, es mi teclado, cerdo. Ah, es el teclado, es el teclado que siempre da. Ya, muy bien. Me gusta el aroma de carne cuando cocinado en la parrilla. Cuando está, entonces, para que utilices el verbo Teresa Conant, me gusta el aroma de carne cuando está asado, o cuando lo aso, eso, cuando lo aso en la parrilla. Cuando aso en la parrilla, está bien. Por azar, no gane la lotería. Tú juegas los juegos de azar, ¿cierto, Teresa? ¿Te gusta? No, no me gusta. ¿La lotería sí te gusta? No, no me gusta. ¿No? Ah, bueno, a mí tampoco. Es mejor uno trabajar y ahorrar. Sí. Aunque hay que a veces trabajar y ahorrar toda la vida, pero bueno. No pasa nada. Hasta que lo puedas, ya sé. Sí. Muy bien. Chris, dame un ejemplo con azar de Arandon. Azar con Z. Inga, dice, me encontré un perro por azar. Se puede. Muy bien. Muy bien. ¿Pero es también por casualidad? Sí, sí. Ah, sí, por casualidad. O al azar también. Yo iría, me encontré un perro al azar. No, yo no iría por azar, pero se tiende también. Yo iría al azar. Al azar. Sí. Al azar, sí. Al azar. Al azar. sí. Al azar, sí. 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 sí, 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 O yo puedo decir también, escogí, fui con mi esposa a, digamos, a la tienda de videos, y escogimos una película al azar. O sea, que simplemente, de Tim, Marín, de Oping, de Oping, de Boom, la escogieron al azar. O escogimos una camisa al azar, metieron la mano y la que saliera, esa era. O un tiquete de vuelo al azar, fuimos a una aerolínea, los dos, y vamos a escoger, bueno, lo que tú, al azar, el número 5, ¿a dónde va el número 5? A Las Vegas, listo, no, vamos para allá. O va a San Antonio, vamos para San Antonio, va para Houston, o para Boston, al azar, a donde salga. El azar es muy popular en la ciudad de Las Vegas, muy bien, es una cultura, es un, el azar ya es un dios, allá. Económica, principal. Sí, la fuente económica principal, los juegos de azar. Siempre el azó cuando manejó. Siempre el azó cuando manejó. Muchos árabes. Oh, sí. Siempre el azar cuando manejó. Siempre el azó, muchos azares cuando manejó. No te entiendo, ¿qué quieres? ¿Por qué le metiste la H? No va con H. Ah, así era. En pasado. Ah, hizo, entonces. Él hizo, si es en pasado, ¿no? Ajá. Él hizo. Ya, ya, entonces sería, él hizo, o él cometió muchos errores, al azar. Puede ser así más bien, mira, creo que, creo que lo que tratas de decir es esto. Él cometió muchos errores, errores, al azar, ¿no? Al azar. Creo que es como más así, porque, algo así, él cometió muchos errores al azar. Esa persona hizo muchos errores, Esas son de, de at random, ¿verdad? Ajá, ajá. Esas son de at random, you're not talking about, about barbecue, ¿verdad? No. No, 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 no. Ok, so I think it's better like that. Instead of, él hizo, él cometió, we don't say, esa persona hizo muchos errores, no, no, we don't say that. You say, esa persona cometió muchos errores. Ajá. Cometió un error. No, hizo un error, no, cometió un error. Muy bien. Ok, seguimos con la siguiente línea, vamos a bajarlo. El vacilar, el vacilar es un verbo común, ¿no? Yo vacilo, tú vacilas, él vacila, nosotros vacilamos, uno vacila para tomar muchas decisiones en la vida. Estoy hablando de este vacilar, ¿no? Este es muy común. Pero vacilo simplemente es en el contexto científico, por ejemplo, los científicos, los doctores quizás, los, los que estudian las bacterias, entonces, oh, estoy estudiando un vacilo, o el último vacilo es muy peligroso, una bacteria, ¿no? un nuevo vacilo ha salido y es un peligro para todos, es como la diferente. Pero vacilo de vacilar, sí es muy común. So, give me one example or two with those, please. Tienes. 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 Y ya está. Muy bien. Ese es un tipo de bacteria, Cris. Bacillus genus de alugus. Algunos. Ah, algunos. Tipos de bacteria. Ah, algunos. El genus y es la clasificación de algunos tipos de bacterias, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Sería así. Algunos. Es que ahí dice alugus. Yo pensé que era un nombre latino. Es un tipo. ¿Cómo se dice typo? Un tipo, sí, está bien. Una clase, un tipo, sí. Tipo también. El vacilo es el genus. Así se llama, ¿no? Ese es el tipo, genus. Sí. Es una palabra científica. Me imagino porque nunca lo he escuchado. Genus. Genus es superior de species. ¿Cómo se dice species? De las especies. Sí. Es una clasificación superior de especie. Oh, ok. Muy bien. Se llama Bacillus genus. De algunos tipos de bacteria. Muy bien. Teresa, hay muchas enfermedades causadas por bacilo. Sí. Muy bueno, Teresa. Teresa Conan, no quiero ningún bacilo en mi cocina. Muy bueno. Muy bueno. No quiero ningún vacilo, ¿no? Sin ese, Teresa. No quiero ningún vacilos, no. Porque estás hablando, como dices, no quiero ningún. Tendría que decir, no quiero vacilos en mi cocina. Ah. O no quiero ningún vacilo. Coloca ningún vacilo en mi cocina. Entiendo. Ok. Kate, los antibióticos, matar vacilo bueno y vacilo malo. Ah, sí. Muy bien, pero no es matar, sino matan. Matan. Matan, sí. No es en infinitivo, sino matan. Los antibióticos matan vacilos buenos y vacilos malos. Ah, eso es lo malucro. A mí tampoco me gustan los antibióticos, Kate. No me gusta, pero a veces toca porque qué más hace. Muy bien. Muy buen ejemplo. Teresa dice, siempre vacilo antes, siempre vacilo antes, ¿antes de qué? Hablar. Ah, de hablar. Siempre vacilo antes de hablar. Muy bueno, Teresa. Ok, sigamos. Vacilo un poco cuando tengo que tomar decisiones. Sí. Muy bueno, Teresa. Siempre vacilo. Ah, ya. Nunca vacilo después de adoptar una decisión. Es mejor decir, después de tomar. Nunca vacilo después de... Pero también se puede adoptar, está bien, está bien, Chris. Nunca vacilo después de adoptar una decisión. Sí, está bien. Yo diría tomar. Es mejor decir, tomar una decisión. Sí. Sí. Es más común, es común. Yo diría tomar. Nunca vacilo después de tomar una decisión. Adoptar una decisión, se entiende, pero pues es un poquito como que no. ¿Es más formal? No sé, yo... Nadie dice adoptar una decisión. Todos decimos tomar una decisión. Sí. No decimos adoptar decisiones. Decimos tomar las decisiones. Sí. Ok. Muy bien, todos. Kate, el vacilo de vacilar. Kate, por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy vacilando en dejar Berlin del todo. Yo estoy vacilando en dejar Berlin del todo porque quiero mucho a mis profesores, a mi profesora Lorena, a mi profe Morris. Los quiero mucho a todos y no quiero dejarlo. Entonces estoy vacilando en tomar la decisión. ¿Ves? Es un ejemplo bueno. El ventilador vacila en la habitación. Ah, y el ventilador vacila en... No, Kate. No. No. Porque vacilar, ese no lo utilizamos para... Ah, asilar. Vacilar no. Asilar. Vacilar, we use it for people, you know, because we are the ones who took decisions, who doubt about things, but the things, this is not good for things. Ok. Not even for a robot. Ok. Muy bien. Muy bien. Conozco unos pocos, unos, no, conozco unas, pocas personas. Lo que pasa es que estás hablando de personas, es femenino. Entonces, conozco unas pocas personas en mi trabajo que nunca callarse, que nunca se callan, sería así. Ah, que nunca se callan. Que nunca se callan. No. Con I, griega, o doble L, A, L. Doble L, que nunca se callan. Tenemos otro nuevo estudiante, Abdelah. No te escucho. Yes, hello. Hola, Abdelah, ¿de dónde eres? I'm very new here. I don't speak very well in Spanish. Where are you from? I'm from Morocco. Ah, de Marruecos. Bienvenido. 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 Estamos aquí practicando las palabras homófonas. We're practicing these words that are very similar in Spanish. The sound is the same, but the pronunciation is different. Y estamos tratando de hacer ejemplos en el Google Chat, que está en la parte de arriba, la ventana azul. We're doing just examples in the Google Chat. Not in the Berlin Chat, but in the Google Chat. So, if you go there, you can see all the examples that your classmates are working on. Ok. Alright, ma'am. Welcome. Thank you. Salam aleikum. Ok. Muy bien. Nunca se callan. Ok, entonces, conozco unas pocas personas, entonces, ¿cierto? Recuerda, unas pocas personas en mi trabajo, que nunca se callan. ¿Por qué? Siempre están hablando y hablando y hablando. Chris. Sí. Ellos no... They don't know. Ellos no saben cuándo se callan. Callarse. Ajá. ¿No es callarse? Yeah. Ah. Ok. Bueno, vamos a ver. Aquí está más enredado todavía esto, porque está callo de callar. Shut up, shut up. Shut up, shut up. Eso es como callar, el primero, ¿no? Recuerda la canción de Black Eyed Peas. Shut up, shut up. Es una canción de Black Eyed Peas. I like Black Eyed Peas. También está callo de caer. Fall. Fall. Right. And this one, I don't know how to say this. I don't know if American people has this, you know. Callos. Dureza de la piel. Do you guys have callos? Is that a callos on your foot? Is that what that is? Inga, do you have a callo? Callos. A callos on your foot? Callos. Yeah. Do you have? No. But many people do, yeah. Yeah? Americas also have that? Yeah. Yeah. I don't know where you're right now. But at times, you know, it's the way your shoes wear. Pero los americanos no caminando mucho. No caminando mucho. Yeah, that's what I'm saying. Because I know that in the United States, everybody has a car, right? Yeah. It's very common to have a car, and you guys don't walk very much. No. It's too gordo. And also because there is no good buses, you know. There is no good transportation there in the buses. So everybody has a car. It's very common. But here in South America, we walk a lot. Muchas mujeres llevan zapatos que causan callos. Ah, claro, los tienen muy apretados. Sí, 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 los high heels, todos estos. Muy bien, muy bien. Los tacones, ¿is that what? Los tacones, sí. Por ejemplo, mi esposa tiene callos en los talones. Estos tienen unos callos y duros, duros. Eso parece, eso parece como, como, como metal ya. Bueno, esta, ella está en su pie mucho, ¿sí? Sí, pobrecita mi esposita. Ya no se le sienten los pies sin un callo grandotote. Y the other one, callo es un islote o peñasco. Ok, so write down your records with those four and I check it out. Ah, aquí ya tengo varios ejemplos. Muy bien. Teléfono, teléfono, ¿qué es eso? Ok. A ver, yo empiezo desde dónde. Después grité a él, después Teresa Conan, después grité a él, cayó, después grité a él, cayó, ya cayó y se hizo daño. Después grité a él, después que le grité a él, más bien así Teresa, Teresa Conan, después que le grité a él, cayó, o se cayó, también puedes decir. Después que le grité a él, se cayó, después que grité a él, se cayó, más sencillo. After I scream, he shut down. He shut up, right? He shut his mouth. Yes. Entonces, después que grité, él se cayó. Dúe la idea, se cayó. Use the reflex idea, ¿ok? Se. All right. Teresa de Portugal, siempre me callo si una persona está hablando. Yo caigo muchas veces cuando, no es caundo, cuando. Cuando estoy en mi patineta, hay zapatos apretados que causan callos en los pies. Muy bien. Muy bien. Yo callo mis gatos con comida, ¿poco? ¿Con poca comida? Ah, ya, ya, ya entendía. Yo callo mis gatos con poca comida. O sea, mejor primero dices poca, así que, poca comida. ¿Dónde está? ¿No lo escribe? No lo escribe. Poca. Ah, ya, ya está. Poca comida. Sí. Yo callo mis gatos con poca comida. Muy bien. Teresa sigue diciendo, Teresa, hace tiempo vendí muchas, muchas, muchas viajes. Muchos. Muchos, ¿ok, Teresa? Ajá. Y Teresa de Portugal también. Teresa de Portugal, muchos. Hace tiempo vendí muchos viajes a Cayo, Cayo Lago y Cayo Coco. Ah, ¿eso es en Portugal, Cayo Lago y Cayo Coco? No, es en Cuba. Ah, wow, no sabía. Ok. ¿Alguna vez tengo un Cayo en el invierno? ¿En dónde? ¿Cómo que en el invierno? ¿Qué es eso? Teresa, ¿qué es en el invierno? En el invierno. Ah, invierno, invierno. Oh, Dios. Por supuesto. Por supuesto. Muy bien, muy bien. No problem. Chris, tengo alugos cayos. Uy, ¿eso qué es? Porque siempre camino sin calcetines en mi casa. ¿Qué es alugos, Chris? Say it again, I'm sorry. Alugos, what is alugos? You mean algunos. Ah, algunos. Es mi N, algunos. Ah, es el keyboard. Creo que mi N no funciona. No. Yeah, no worry, man. It's the keyboard, don't worry. Sí. Eh... Ok, the next one. Nunca viajé a los cayos de Florida. Ah, muy bueno. Teresa, no quiero un cayo caer en misma. No quiero un cayo... No entiendo, no entiendo, Teresa. I do not want a boulder to fall on me, on myself. I think cayo is more like a deserted island or something. Oh, oh. Yeah. I don't know what you're talking about, Teresa. I really don't. Ok. Don't worry. I'll try that again. Don't worry. You're doing good. Don't worry. Sorry, I have to go to see you next time. Oh, no. Yo cayo en la cama. Yo cayo en la cama. No entiendo. No entiendo, no entiendo, Kate. But what are you trying to say? In the bed? You're falling in the bed. Oh, no. No, let me see. Yo... Yo cayo... Yo cayo... No, sería él. Lo que pasa es que si estás hablando de eso, de fall, you cannot say I. So the translation... Él cayo... Él cayó... Él cayó. Yo cayo. Sería diferente. Venga, vente lo... Para explicarte... Yeah, I don't understand the conjugations. The conjugations. Exactly. I don't know them. Don't worry. I'm going to show you the conjugation right now. You are in Berlin. Don't worry. I will... I'll be... I'll be... I'll be... Caer. mira que hay aquí la conjugación de caer entonces como estás hablando en pasado mira el pasado como queda yo caí en el pasado aquí está te pases yo caí tú caíste él cayó nosotros caímos ellos cayeron él cayó después de que llegó el trabajo él cayó a la cama como un monstruo cayó a la cama estaba muy cansado y cayó a la cama o sea he just lay down he was so tired that you know he just se cayó en la cama yeah that would be like that okay better now with this yeah pero yo I mean yo no sabes todos conjugación en mi cerebro es un nivel un poco alto don't worry little by little little by little step by step pasito a pasito decimos nosotros pasito a pasito bueno me voy a volver ok donde vamos cuando yo cuando cuando no llevan zapatos yo tengo cuando no llevo inga cuando no llevo zapatos ah sí porque tú eres la que los llevas puesto entonces no llevan llevan es they ellos cuando no llevo yo cuando no llevo zapatos yo tengo callos next quiero ir a un callo y quedó ah y quedarme quedarme reflexive because you want to stay there Teresa so you use the reflexive because the verb bounce bounce on you no bounce entiendo so you use the reflexive quiero quedarme allá en los callos de Cuba o de Florida de Europa pero quedarme allá y no saber de todas estas cosas aquí ¿qué más? parece que Teresa también te iría a visitar a ese callo Teresa también quiere lo mismo y inga también viene ah y todas se van para el callo y me llevan a mí me llevan a mí sí a ti tu familia toda te invitamos pero la casa es de Teresa de Boston que hemos que preguntarle las veedles dice yo tengo callos en mis dedos las veedles los veedles el grupo es una línea en la canta ¿cómo dicen en inglés eso? I have blisters on my fingertips I have blisters on my fingertips sí así interesante pero bueno Kate decimos los los Beatles yo tengo callos en mis dedos de tanto tocar la guitarra o tomar marihuana quien sabe que es posible gente de tanto fumar que se quema se queman con las colillitas yo he conocido gente así que se quema y se vuelve esto amarillo amarillo y es de tanta marihuana que están sí eso sabes mucho ok no me look look you can see my nada nada hoy nada rosaditos mira rosaditos rosaditos sin callos suavecitos sí suavecitos ok ¿qué dice acá? venga Inguita vamos todas juntas uy eso parece que va a ser un plan miren miren están haciendo ya plan Inga Teresa las dos Teresas Inga están haciendo plan para irse a un callo las tres olvidarse de todo los problemas los esposos que tienen los nietos los hijos los sobrinos stay away from everything el callo buena idea es buena idea why not you can do it you have my blessing to do it gracias los callos nos vamos gracias bueno muy bien sigan oh bueno ya creo que no ya se está sacando la clase queremos hagamos un pequeño repaso antes de lo que vimos bueno entonces creo que vamos a escribir más porque ya se está nos está acabando la obra pero hagamos el repasito de lo que hemos visto hasta ahora vimos callo de Isloteo Peñasco que nuestras amigas de Berlin van a ir aunque tienen que decir cuál un callo de Florida o de Cuba tienen que decir cuál no han decidido todavía cuál o de Europa callo dureza de la piel notamos que a las norteamericanas no les da casi callos porque no caminan pero cuando no se colocan las medias sí les da callos callo de caer por ejemplo cuando los esposos están muy cansados se caen en la cama él se cayó cuando llegó estaba muy cansado pobrecito y cayó de callar vacilo de vacilar vimos que no se aplica para las para los objetos no la silla vaciló no no se dice eso o la mesa vaciló no porque vacila la gente yo vacilo tú vacilas porque las decisiones dudamos en tomarlas y hay vacilos que son buenos y vacilos malos cuando tomamos antibióticos matamos a ambos vimos eso dime cuando usas titubear 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 es sí lo mismo que dudando estoy titubeando es que estoy como dudando de hacer algo estoy titubeando es como un sinónimo también de vacilar o de dudar asar vimos que asar de Arandon en Las Vegas su fuente principal son los juegos de asar y asar la carne a Teresa a Teresa le gusta el humo de la carne asada por ejemplo cuando la cocina vimos arroyo que es una pequeña corriente de agua no hay muchas en las grandes ciudades se ven muy pocas pero sí sí existen igual y está el arroyo de arrollar o atropellar incluso uno un carro puede arrollarte pero también puede arrollar un animal puede arrollar tu bolso o puede arrollarte el pie los marineros colocan muchas boyas entonces decimos que ellos abollan el mar con muchas boyas pero abollar también era de hacer abolladuras y tenemos que tener el cuidado porque nos pueden abollar el carro fácilmente muy bien esos fueron los verbitos que vimos hoy this is it thank you so much for being here in this class and I invite you to the next one we're going to have the el informe mundial que vamos a tener noticias internacional de salud de ciencia tecnología bueno muchas cosas y sociales incluso también que te van a incrementar tu vocabulario muchas gracias y pueden también estar hasta luego gracias gracias bien todos hasta pronto hasta pronto ok